Bueno, estamos en preparativos para la fiesta del día domingo 7 de agosto, en el cual ya tenemos el 90% casi todo organizado. Y bueno, va a ser un evento lindo, donde queremos que vengan todos los chicos de la zona, todos los chicos de Santa Clara, en el cual vamos a brindarles, a gasajarlos con una chocolatada a partir de las 14 horas, con lo que va a haber Juegos Inflables, va a venir el Gada 601, con la banda, va a traer un cañón para que los chicos se puedan sacar fotos, una ametralladora de artillería, como le dicen, va a haber unos grupos musicales, van a estar la gente de los Papel Nono, vamos a tener aparte gente de profesores de educación física, en lo que le van a hacer actividades a los chicos, vamos a estar con una autobomba, para que los chicos puedan distraerse o jugar o sentirse bomberos por un rato, en el cual vamos a tirar, esplazar una línea para que los chicos puedan tirar un poquito de agua y que se sientan un poquito bomberos también en ese día. Y bueno, los esperamos, los esperamos al día domingo, vamos a estar de 14 horas, como dije, hasta más o menos 16.30, en el cual después tenemos pensado hacer una caminata hasta la rotonda del viejo contrabandista, en el cual allá tenemos el parque de diversiones, que el propietario donó para los chicos una hora y media de juegos, para que los chicos que estén en el evento puedan ir allá y participar y divertirse en los juegos. Y el cierre se va a hacer en el palco, en el palco que tenemos ahí en la rotonda, en el cual vamos a sortear algunos premios, bicicletas que tenemos, lindas bicicletas, y bueno, se cerrará con dos o tres shows que tenemos de dos grupos musicales, y algunos sorpresitas más. Martín, nos contabas que para este evento ya llevan más de una semana de organización y se han sumado a colaborar comerciantes de aquí, de la localidad. Sí, sí, a trabajar a full, lo que nosotros decimos a full en el sentido de... Hace más de un mes que se viene trabajando con el tema de las donaciones, gracias a todos los comercios de la zona, Santa Clara del Mar, Mar del Plata, que hemos ido, hemos pedido colaboración y la verdad que no los podemos... Agradecidos de los comercios, digamos, porque ninguno dijo no, más cuando saben que es para los chicos, todos aportaron su granito de arena. Y sí, hace dos semanas que venimos acá en el cuartel, todos los días, tenemos distintos horarios todos, porque todos somos voluntarios y trabajamos, y hay compañeros que pueden venir a la mañana, otros al mediodía, otros a la noche, pero siempre trabajando para este evento, que la verdad que es el segundo año que lo organizamos y cada vez los chicos se sienten a cómodo, y este evento es lindo para la gente, para los chicos y para toda la comunidad. Tienen muchos atractivos para ofrecerle a los chicos, ya que decís van a haber inflables, otro que dona a la peña de boca, ¿nombraste hace un rato? Sí, sí, los chicos de la peña de boca van a venir a colaborar, en el cual somos amigos, van a venir a colaborar, que los ofrecieron que tienen una cancha inflable, no sé cómo es, que lo dijeron, mirá que es muy grande, tiene aproximadamente 30 metros por 10, o sea, es una cancha, una cancha inflable, entonces ahí los chicos, qué chicos no les gusta patear una pelota, ¿no? Entonces me pareció muy buena su idea y su colaboración, y agradecidos a los chicos que le ponen la onda y van a venir a colaborar con los bomberos también. ¿De parte del municipio colaboran con la habilitación del escenario? Sí, sí, el municipio los ha dado una mano, lo que es habilitación del escenario, iluminación, sonido, por parte de Cultura, bueno, y la verdad que tengo que nombrar una persona que me dijo que no la nombre, pero que lo está dando una mano, que es el señor Alfredo Rabino, y está colaborando, en el cual lo conocemos, porque es el vicepresidente de nuestra institución. ¿Colabora como vicepresidente de la institución y desde su persona, y también desde Desarrollo Social, o no, Walter? Sí, él me dijo que un poco que no lo diga, pero hay que decir la verdad, y bueno, la verdad que Desarrollo Social también lo ha dado una mano muy importante para este evento, y no puedo decir que no, porque él me dijo que trate de no decirlo, porque lo conozco a Alfredo hace muchos años, me conoce de muy chico a mí, y sé que es un hombre de perfil bajo, pero me gusta nombrarlo, en el sentido de que todos los días me está llamando por teléfono, tres, cuatro veces, si no viene hacia el cuartel, se acerca, qué te hace falta, qué necesitan chicos, y la verdad que eso los da una mano muy grande, y bueno, gracias, gracias Alfredo por esta mano también. ¿Saben más o menos cuántos chicos se presentarán el domingo en la plaza? Y mira, nosotros el año pasado, por el tema de los regalos, y eso más o menos, el año pasado se regalaron entre 400 y 500 juguetes, yo creo que este año va a ser así, o un poquito más, en el cual estamos preparados, y ya tenemos los juguetes como para regalarle a los chicos que tengan su pequeño regalito en su día, quiero destacar también el Consejo Directivo, que está trabajando con nosotros, los apoya siempre, porque si no fuese por el apoyo del Consejo, nosotros no podríamos hacer esto, y bueno, gracias al Consejo Directivo, que los da una mano también, está en contacto todo el día con nosotros, qué necesitamos, y bueno, agradecido también a nuestra Comisión Directiva, que la verdad que se porta no solamente en este evento, sino nosotros a lo que es a nivel bombero, que nos da la posibilidad de poder capacitarnos, seguimos capacitándonos, inclusive el día sábado 6 tenemos un evento de materiales peligrosos acá en Santa Clara, en el cual van a concurrir 16 cuarteles de la zona, o sea, aparte del Día del Niño, que es el domingo 7, el día 6 tenemos ese evento que va a ser muy importante para nosotros y para nuestras camaradas de la zona. Muchísimas gracias, Walter. Por favor, reiteranos el día y el horario en que esperan a los chicos a que se presenten en la Plaza René Favolar. Bueno, los esperamos a todos el día domingo 7 de agosto, a partir de las 14, y lo vamos a hacer hasta la hora 17, en el cual se va a extender por el tema de que vamos a hacer la caravana, y bueno, no sabemos a qué hora va a terminar, pero esperemos que salga todo lindo y que la gente concurra, que es lo que nosotros esperamos.